Bolonia es una ciudad italiana de 386.000 habitantes, capital de la región Emilia-Romaña. La población de su área metropolitana asciende a más de un millón de habitantes. La ciudad de Bolonia siempre ha sido un buen ejemplo por sus políticas urbanas. En los años 80, durante el debate sobre la rigidez de la planificación italiana, ineficaz para asumir los rápidos cambios de la sociedad moderna, Bolonia tenía ya un plan maestro orientado a la transformación y no a la expansión. Se fijaron los límites de la ciudad existente, que no podían ser superados, lo que contribuyó a la recuperación de las áreas urbanas abandonadas. En el año 2000, la región comenzó un proceso legislativo independiente de la normativa urbanística nacional, desarrollando una innovadora planificación de tipo estratégico a través de metodologías participativas. En 2005, comenzó a ejecutarse este nuevo proceso de planificación. Dentro de este marco, y gracias a la constitución del Forum, se puso en marcha el nuevo plan de la ciudad de Bolonia, diseñado en colaboración con los ciudadanos y aprobado en 2008. El Urban Center de Bolonia es nacido una decina de años hace, con el objetivo de comunicarse los grandes proyectos de transformación urbana previstos por la ciudad, en particular la transformación de la área alrededor de la ciudad, algunos de los grandes proyectos que interesaban la movilidad y algunos de los proyectos de requalificación de áreas importantes dentro de la ciudad. Y es nacido como lugar principalmente de comunicación de la parte de las instituciones, de los entes principales de la ciudad, de comunicación de estos proyectos. En el tiempo, pero, se ha, yo digo, transformado, y a estas funciones de comunicación ha añadido una serie de proyectos y de posibilidades de interacción más activa con los ciudadanos. El Urban Center de Bolonia es un comitado de entes, entonces es un sujeto que ha como presidente el sindaco de la ciudad, pero que reúne todos los principales entes que se ocupan de transformación urbana. Hay el comune, la municipalidad, hay la provincia, pero también hay el aeroporto, la fiera, la camera de comercio, la universidad, que ha asunto un rol muy importante, los dos órdenes profesionales de los ingenieros y de los arquitectos, y también dos fundaciones bancarias que aseguran, junto con los otros partners, la sostenibilidad económica del proyecto. Diciamo que cada año viene propuesto al presidente y al direttore un programa de actividad, el comitado lo discute y luego lo aprueba. Cada seis meses este programa viene agiornado y verificado. En estos momentos hay también la discusión del bilancio. El programa y el bilancio son discursos y controlados por todos los clientes que hacen parte del comitado. ¿Cuáles son los contribuciones que hacen parte del comitado? De actuar, que interesan uno o más los partners. Estos partners, oltre al contributo annuale, forniscono un contributo en un solo proyecto. Y después tenemos una terza fonte, que son invece sujetos privados, que son interesados a singole actividades, a svolte del urban center. Entonces, tenemos financiamientos previamente públicos y algunas sponsorizaciones privadas, pero sobre todo tenemos una cuota fissa que nos permite gestionar la ordinariedad y luego una cuota variada que depende de los proyectos que estamos en grado de llevar adelante y que los partidos nos demandan de llevar adelante. Dicemos que tenemos tres filones de actividad. El primero de actividad es el que he descrito al principio, que es una actividad de información, de comunicación a los ciudadanos, respecto a los principales proyectos de la ciudad. Esta actividad viene svolta en nuestros espacios a través de una muestra permanente de los proyectos, que recientemente se ha realizado un gran plástico interativo de la ciudad, que resulta muy útil para comprender también, que no hay detrás de los trabajos, qué son las áreas que se están transformando, qué son los proyectos de fusión que la ciudad está llevando adelante. Un segundo filone de actividad es el acompañamiento de proyectos especiales sobre el territorio, y en este caso es un trabajo más de compromiso, de participación, que hacemos también y sobre todo sobre el territorio, andando nosotros desde los ciudadanos, no esperando que los ciudadanos lleguemos aquí a nuestros espacios. Y luego hay un tercer filone de actividad que viene svolto principalmente en colaboración con las universidades, que son los profesionales, que podemos decir que es un poco más de profundidad, un filone de actividad que lleva a presentar aquí, a investigación, a instalaciones artísticas, y todo lo que lleva nuevos miros en la ciudad, que para nosotros es muy importante para recoger. Podemos decir que a nosotros no interesa tener una visión solamente institucional de la ciudad, sino que recoger los diversos miros, los diversos miros de mirar la ciudad que hoy se desarrollan, y en esto la universidad es seguramente un partner muy importante. Entonces, tenemos un núcleo de personas muy pequeño y coheso, que es parte de algunas personas, 4 o 5 personas. Las competencias que tenemos son las técnicas de arquitecto urbanista, pero también de comunicación. Entonces, tenemos estas dos principales competencias, y luego tenemos una persona que se trata de todo el aspecto logístico y tecnológico de los espacios. Los aspectos de comunicación, en estos años, se han arriesgado también de expertos de web, porque el tema de la interacción y de la comunicación con la red en los años se han convertido, si no más importante, se han arriesgado con las actividades que usamos offline. Dicemos que hay un coinvolgimiento, podemos decir, pasivo de las personas que visitan los espacios, visitan los sitios, y adquiren información, información que no en todas las ciudades se encuentran. Esto, según me, es muy importante para señalar. A veces, se sottostima el valor de la información y el hecho de que simplemente dar transparencia a los proyectos y raccontarlos mientras se producen es ya un elemento importante para facilitar el coinvolgimiento de las personas en las transformaciones de la ciudad. Y luego, en los singulos proyectos, hay un coinvolgimiento más activo, y, por lo que, con los instrumentos participativos, son llamadas a discutir de los proyectos que seguimos antes de que se vengan efectivamente aprovados, entonces, en un momento en el que los proyectos son aún más abiertos y modificables. Esto es, claramente, un coinvolgimiento a un nivel más alto. Y luego, hay un tercer tema, que son personas, principalmente asociaciones, grupos, que puedan usar nuestros espacios para encontrarse, para contarle a la ciudad las propias ideas, las propias investigaciones, y los propios puntos de vista y, por lo que, en este caso, nosotros hacemos un poco un poco de hub, un lugar institucional en el que, pero, también asociaciones y grupos de ciudadanos que no son dentro las instituciones se pueden sentir un poco a parte, se pueden sentir a casa y propor aquí las propias ideas. Para nosotros es muy importante desde dos puntos de vista. Estamos en el centro de la ciudad, dentro de una gran biblioteca pública. El hecho de ser en el centro es, claramente, muy importante porque es cómodo para los ciudadanos y las personas que llegan a la ciudad y llegan. El hecho de ser dentro de una gran biblioteca pública nos permite de alcanzar personas que, por lo menos, son menos interesadas a estos temas que, pero, podemos decir, capitan en el urban center y aquí, se necesitan una serie de informaciones y de datos que, habitualmente, no tendrían. También hay un tercer elemento que tiene que ver con un aspecto de representante, si queramos. Es decir, en un lugar muy bonito, un lugar reconocido de todos como uno de los puntos más interesantes y más buenos de la ciudad, seguramente, hace que los proyectos que proponemos aquí y las actividades que hacemos también tengan un valor más alto que, digamos, lo que habrían sido realizado en alto nivel. De vez en vez se juega un ruolo diverso, entonces, no tenemos un ruolo prefistado, de vez en vez se juega en las condiciones que se crean en el contexto en el que el proyecto se va a calar, de la voluntad de diversos actores de abrir o menos los proyectos al coinvolgimiento de los ciudadanos, Urban Center assume un ruolo diferente. En algunos casos es simplemente un lugar en el que el proyecto se viene comunicado, en otros casos en el que se hace un ruolo más proactivo de coinvolgimiento y un lugar en el que el proyecto puede ser discutido y cambiado. Nosotros, insieme a otros Urban Center italianos, hemos construido un poco esta metafora por la cual nos preguntamos si se un Urban Center debe ser un megafono, un antena o un arena. Un megafono es un sujeto que simplemente amplifica las informaciones que vienen de las instituciones, un antena es un lugar donde si captan o si cercan de captar las ideas que se mueven en la ciudad o un arena o un lugar en el que las decisiones se vengan discusse y también cambiarse. Yo creo que el nuestro Urban Center de vez en vez assume todas y tres estas funciones. En algunos casos es simplemente un megafono, en otros casos funciona como un antena, en otros casos funciona como una vera y propia arena. A veces esto sucede anche por un solo proyecto. de la